Tú la ves así, que es toda una rosa, pero no te mames que ella es peligrosa. Tú la ves así, que es toda una rosa, pero no te mames que ella es peligrosa. Pelíro de controlar, peligro de sacatar. Se tira siempre pa' la disco así calar, y tiene un coro de amiguita rata-ta. Don y todo el make-o, tiene la mano un trago con el Ducky Rock label. Yo soy Mike D'Antoni, ella mi J-Lo, arrastra por la puta pa' que se enraje el faybol. Sorte en el flow, que clase de flow, mira como arrastra con la pita en el flow. Sorte en el flow, que clase de flow, saca un poco a tela pa' robándose el show. Tú la ves así, que es toda una rosa, pero no te mames que ella es peligrosa. Tú la ves así, que es toda una rosa, pero no te lances que ella es peligrosa. Ay, no te guíes, mira, pana, no te lances que puede hacerte la presión. Ay, tú no aguantes. Tú la ves así, que es toda una rosa, pero no te mames que ella es peligrosa. Tú la ves así, que es toda una rosa, pero no te lances que ella es peligrosa. Pelivo de controlar, pelivo de decata. Se tira siempre pa' la disco así calar, y tiene un coro de amiguitas ratata. Yori Junto a Chris Paradise José Lito El Mutante Haciendo que se note la diferencia